Saludos gente, saludos, ¿cómo están? Bienvenidos, un video más para el canal, soy Alex Mexicano y aquí andamos, aquí andamos con las noticias, andamos con lo que se viene para el Guadalajar Femenil y es que bueno, como lo viste en el título, como lo viste en la miniatura, vamos a estar platicando de las cuestiones, de los últimos detalles que se vienen ante su partido contra el Barcelona Femenil, entonces aquí te voy a dar todos los detalles por aquello de que si todavía quieres ir al partido, todavía hay boletos disponibles, te voy a enseñar la forma en cómo puedes acceder, cómo puedes comprar boletos en línea, si eres de Guadalajara o de alguna otra parte del país y también te voy a explicar la forma en cómo puedes ver el partido, dónde, cómo, cuándo y a qué hora, para que no te pierdas de este gran partido que estamos a dos días de que se juegue al tiempo de seguir viendo este video, entonces pues quédate hasta el final de este video, deja tu like, suscríbete al canal y comparte nuestro contenido, eso nos ayuda bastante, ¿vale? Entonces, a ver, de entrada, de entrada empezar diciendo que Chivas Femenil hizo una pequeña pretemporada que justamente hoy lunes, lunes 10 de junio, terminó, hicieron pretemporada allá en Barra de Navidad, prácticamente todas las jugadoras se fueron, ya con Majo López al mando, o ya con Majo López integrada al cuerpo técnico de Joaquín Moreno, que también por una parte, pues ya cuenta con sus refuerzos, ¿no? Ya está Jocelyn de la Rosa, ya está Yamilio Franco, entonces, pues sus incorporaciones, sus refuerzos ya están haciendo pretemporada con el Guadalajara, también les voy a mostrar un poco unas imágenes de lo que se ha visto en los últimos días, y pues nada, ya también el equipo de Barcelona estará llegando, o si no es que llegará ya en las próximas horas a la ciudad, primero a la Ciudad de México, o si no es que aterrizan directamente en la Ciudad de Guadalajara, eso ya dependerá de ellos, pero pues ya prácticamente todo está listo, todo está armado para que pues este partido se dé, para que este duelo se dé, ¿no? Vamos a platicar de este asuntito, que de verdad está bastante, bastante interesante, y bueno, les voy a compartir por aquí algunas fotos para que veamos, ¿no? De lo que ha venido trabajando el Guadalajara en sus últimas, en sus últimas, sus últimos días, por aquí les voy a mostrar algunas fotos, déjenme revisar, bueno, algunos videos también, para que vean, para que veamos, vean, ahí están entrenando y llegando, ¿no? Allá en Varnavidad, les digo. Gracias. 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 Bueno, pues ahí lo vimos, ¿no? Ahí lo vimos, voy a dejar ya de compartir un poco la pantalla, y pues prácticamente con eso cerraron hoy la pretemporada, con eso se acabó su entrenamiento, estarán regresando a la ciudad de Guadalajara, y pues prácticamente nada más les queda mañana martes y miércoles, que es el partido, el partido se juega en el Estadio Acron a las ocho de la noche, ahorita te voy a dar los detalles, porque sí, justamente también eso es importante, y por parte del Barcelona Femenil, estuve leyendo en los últimos días, en las últimas horas, que bueno, no va a estar Aitana Bonati, voy a llevarlo, voy a andar, voy a bajar un poquito la cámara, perdón, ahí está, no va a estar la Balón de Oro, no va a estar Aitana, por una cuestión de, de, una lesión que trae en el, en el, en el abductor de la pierna, de la pierna derecha, entonces no van a contar con Aitana, probablemente, si venga Alexia Potellas, que es una también de las jugadoras más importantes, o que la cual está como que ahí en el tintero, ¿no? Entonces podremos ver cuál es el plantel que trae el Barcelona Femenil, si bien es cierto, son las campeones de la Champions, no dudo que no, que no traigan su, su arsenal completo, por lo menos van a hacer el viaje, el equipo completo, y obviamente, pues, el, la mayor cantidad de jugadores importantes que, que cuál es el Barcelona Femenil, ¿no? Lo vimos la vez pasada, que vinieron con, con Tigres y con América, justamente, y cuando se enfrentaron, también, también ahí debutó, o jugó Alexia Potellas, entonces, no creo que esta sea la excepción, yo creo que Alexia Potellas iba a venir a jugar a Lacron, entonces, pues, ahí está esa, esa opción, ¿no? Me va, me genera un poco de intriga, un poco de, de inquietud, hasta cierto punto, la cuestión de cómo van a jugar las niñas, de cómo va a jugar el equipo del Guadalajara, y justamente, justamente, aquí tengo una nota, para, pues, platicar de, de esa misma situación, porque de verdad, pues, me, me, me genera la duda, de cómo va a jugar ahora el equipo de, de Joaquín Moreno, ¿no? Entonces, eh, pues, ya veremos, ya veremos qué pasa, ahorita, justamente, les voy a, les voy a, les voy a mostrar la información, para que lo veamos, por aquí está la nota, aquí está, a ver, vamos, voy a compartir la pantalla, y lo vamos a leer ahorita, muy rápido, ¿no? Aquí está, aquí está la nota, prácticamente dice cómo jugará el, eh, cómo jugará el chavo femenil de Joaquín Moreno, ¿no? De Quino Moreno le dicen, ahí está, hay después de la pretemporada, vamos hasta abajo, hasta abajo, ¿qué aspectos considera, se considera importante trabajar en esta etapa de la apertura 2024? Primero, lo del planteamiento y el estilo del juego, segundo, eh, chivas, la parte del, del cuerpo técnico, la misma idea, el mismo objetivo, ¿no? Ok, estamos para ayudarlas, bien, cómo jugará el Guadalajara femenil, miren, aquí justamente hablan un poco de la cuestión de Majo López, de lo que viene con Majo López, de lo que vendrá, de lo que trabajará Majo López, ¿no? A ver, también Majo López es nueva auxiliar técnica de las chingonas, habló sobre su experiencia en esta pretemporada, además de lo que espera darle a su grupo de trabajo y al equipo en general. Me siento feliz, contenta de llegar a una nueva aventura donde quiero crecer, eh, aprender después, después de estar bastante tiempo en Puebla. Es un, es un gran reto para mí como persona y como profesional que quiero aprovechar para conseguir, para, para seguir evolucionando como entrenadora y ser igual y ser alguien mejor en la Liga MX femenil y sobre todo ayudar a los talentos del futuro, que es lo que más me ha gustado. O sea, ya está, lo dejan, lo dejan claro, ¿no? Majo López. Me gusta mucho la parte de la identidad, que sepan quién es, quién es chivas, eh, lo que transmitimos dentro y fuera de la cancha es, es, es lo que trato de compartir, es una unión de trabajo, es un equipo que necesitamos todo, ahí está. Pues prácticamente Majo López les dije, les dice a sus jugadoras que vamos a jugar bien, que van a estar unidas y demás. Entonces, pues ahí está, ahí está el tema, ¿no? Ahora la parte interesante, después de que vimos ya parte de lo que fue la pretemporada, la parte interesante de cómo y dónde ver el partido, porque seguramente para eso también vinieron a este video, entonces les voy a dar lo que prometí y les voy a decir dónde y cómo pueden ver el encuentro. Voy a compartirles la pantalla una vez más para que lo chequen. Este, por aquí, les voy a compartir la pantalla. Aquí está la página principal del sitio de Chivas Femenil y, bueno, es prácticamente lo que corresponde a los boletos. Aquí justamente les decía que si alguien todavía tiene el interés o quiere comprar boletos para este partido, sí le pueden hacer, nada más le pican aquí y los va a mandar al mapa general de las zonas que están todavía disponibles, ¿no? Esta es prácticamente la parte que, bueno, abren prácticamente todo el estadio, pero en donde ya no hay lugares son las, son las, los espacios en gris. Todo lo demás está disponible todavía, obviamente, pues entre más arriba menos vas a poder ver, pero aquí justamente también están los precios, ¿no? Entonces, si todavía alguien está interesado y quiere saber qué onda con el tema de los boletos, todavía pueden acceder al, al, a la página. De hecho, en la descripción del canal del video les voy a dejar la página para que puedan ir a ir a comprar boletos si es que aún así lo desean. Me parece que los precios, pues, están accesibles tomando en cuenta también, pues, el rival que, que se tiene, ¿no? O que viene. Entonces, pues, así, así la situación para, pues, revisar el mapa, para revisar lo que viene para el Guadalajara femenil y te digo, si quieres todavía estar ahí o verlo, ver la cuestión de los boletos, lo puedes hacer, todavía están disponibles en el sitio oficial de Chivas Femenil, ¿vale? Y bueno, vamos a cerrar con esta parte de el horario. Ahora sí, de manera, de manera general, ¿no? Para que lo puedas revisar. Aquí está. Aquí va, va el mapa. Aquí va la cartelera, el cartelito oficial. Y vean. Ahí está el duelo, ¿no? Ahí está la publicidad. Justamente aquí en el tweet también te están dando un link para poder ir a comprar los boletos y demás. Entonces, a ver, pongan atención, muchachos, porque esto está bien interesante. El partido, el partido va completamente en vivo y gratis. El partido entre Chivas Femenil y Barcelona Femenil va completamente gratis a través de las pantallas de VIX y tu DN. VIX y tu DN en la aplicación, con que la descargues, con que la tengas en tu pantalla, con que la tengas en tu dispositivo, no tienes ningún problema. Ahí vas a poder ver el partido completamente gratis y pues ahí está, ¿no? Nada más ahí te dejo esa recomendación, aunque también es cierto que lo van a pasar seguramente por Fox Sports, porque ellos tienen los derechos de transmisión de Chivas Femenil. Entonces, no me sorprendería que también vaya por esa plataforma, pero si tú no tienes Fox y evidentemente pues lo tienes que pagar y demás, si se te complica un poco, en VIX, VIX gratis, no VIX premium, va completamente gratis y en vivo, en vivo valga la redundancia. Entonces, ahí, ahí te dejo esa recomendación, ¿va? Esa recomendación para que puedas disfrutar del partido, puedas ver a las chingonas y pues también, pues saques tus propias conclusiones de lo que será el primer partido de cara a lo que será la apertura 2024, ¿vale? Entonces, de nueva cuenta, el partido de Chivas Femenil contra Barcelona Femenil desde el Estadio Acron el próximo miércoles 12 de junio a las 8 de la noche, lo podrás seguir gratis y en vivo a través de las plataformas de VIX y TUDN y también aquí en el canal lo tendremos completamente en vivo con un poco de la narración y un poco de la reacción para que vengas y nos acompañes en este compromiso que tiene el equipo de Guadalajara ante las campeonas de la Champions League. Entonces, pues ahí está, ahí te dejo la información y espero que te sirva. Espero que te haya agradado este video, si fue así deja tu like, suscríbete, comparte, comenta, nos ayudas bastante, también eso es muy importante y pues síguenos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Deportes en 30. Así que, pues hasta aquí la vamos a dejar muchachos, muchas gracias por haberme visto, soy Alex Mexicano y ya veremos cómo le va a las chingonas en este primer partido de lo que se puede ya considerar la temporada de la apertura 2024, partido amistoso internacional. Entonces, vamos a ver también la parte de los refuerzos, a ver si ya se hacen o ya forman parte de este grupo, seguramente sí, ya tendrán algunos minutos, pero ahí estaremos. Gracias por haber visto este video y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!